Pongan atención señores Porque les voy a contar Lo que sucedió en el cerro El mero 30 de enero Arroz en dos al morar Muchos le habían advertido Lo que podía suceder Él siempre les contestaba Si un bandido se animaba Que se iba a morir con él Ese día por la mañana Le dijo al encho el chofer Prepara la camioneta Ya revisé mi escopeta Vamos a comprar café Acortaron la jornada Cerca del atardecer Ya habían pasado el mal paso Cuando de pronto a balazos Los quisieron detener Y no te rajes lleno Los hombres se mueren Cuando Dios no dispone En medio de aquel infierno Todo podía suceder Le dice al encho Rosendo Lo que he dicho lo sostengo Yo sé morirme también Tiraban de todos lados Rosendo se defendió Disparando su escopeta Hasta que en la camioneta Muy mal herido cayó Llevaba mucho dinero También llevaba el valor Los bandidos lo supieron Porque tiraron primero Dicen que ahora faltan dos Esta es la historia señores Que yo les quise contar Si caen en una emboscada La vida se ven de cara Dice Echen dos al morar Dice Echen dos al morar